Tú eres Dios, tú eres Dios No se puede entender la palabra si tú no estás No hay presencia si tú te vas Una ofensa contra ti no se perdona jamás Él es delicado como un pétalo Tú quieres tenerlo pues acéptalo Ven consuélame que estoy entregando mi alma Espíritu Santo, mi mejor amigo No me dejes solo, tú que escuchas lo que digo Siempre me acompañas, tú eres mi testigo Desde que me bautizaste yo sé Que Jesucristo camina conmigo Fluye, ahora sé que no estoy solo Le hago preguntas y me contesta Conoce la mente de Dios, conoce la respuesta Voluntad agradable y perfecta No lo contristes, Ananía moriste porque mentiste Zafira entonces porque lo seguiste Si ellos vieron los milagros que tú hiciste Como una paloma descendiste Tú eres Dios, tú eres Dios El Padre está en el cielo El Hijo está en el cielo Tú en la tierra guiándonos Espíritu Santo Espíritu Santo Mi mejor amigo Mi mejor amigo No me dejes solo No me dejes solo Tú que escuchas lo que digo Siempre me acompañas Siempre me acompañas Tú eres mi testigo Desde que me bautizaste yo sé Que Jesucristo camina conmigo En el aposento alto Descendió fuego de lo alto Decían que estaban borrachos por la lengua de fuego Borrachos están ellos que se creen que esto es juego Como Simón el Mago Quieren comprar a Dios Pero esto es un regalo Pero es que a tú y tu dinero Ellos quieren diamantes sin buscarlo como mineros Ríos de agua viva Ahora lo entiendo todo Que el creyente sepa que no estás solo, no Nadando contra la corriente como a hacer salmón O a construirte un templo como Salomón No se puede entender la palabra si tú no estás No hay presencia si tú te vas Una ofensa contra ti no se perdona jamás Él es delicado como un pétalo Tú quieres tenerlo pues acéptalo Ven consuélame que estoy entregando mi alma Espíritu Santo Mi mejor amigo No me dejes solo Tú que escuchas lo que digo Siempre me acompañas Tú eres mi testigo Desde que me bautizaste yo sé Que Jesucristo camina conmigo Que bello eres Espíritu Santo Que hermoso eres Gracias por habitar en mí Tú eres mi mejor amigo Baron Omi Edu El Espíritu Santo es la verdadera corriente Nico Yo tengo un abogado que es mi justo juez Nunca he perdido un caso Y dijo una vez Una vez Vete pero no peques Que ni yo te condeno Pero no condenes Porque con la vara que midas Serás medido Yes Yo no te conocía Pero dicen que la fe Llega por el oír Tu palabra día a día El acusador Me recuerda mis errores Pero te tengo pa' que abogues Tú que conoces mis temores Defiendes mi causa Lavaste mi sangre Al sufrimiento le pusiste pausa Bajaste a la tierra y te hiciste hombre Yo tengo un abogado Que es mi justo juez Nunca he perdido un caso Y dijo una vez Vete pero no peques Que ni yo te condeno Pero no condenes Porque con la vara que midas Serás medido Yes Me quitaron la sentencia Allí en la corte De mi pasado no existe reporte Tengo su gracia como transporte Y su defensa siempre de soporte Y no soy confinado del mundo Y ya no estoy atado al placer Ahora del cielo soy oriundo Y la palabra es mi chofer Defiendes mi causa Lavaste mi sangre Al sufrimiento le pusiste pausa Bajando a la tierra en forma de hombre Yo tengo un abogado Que es mi justo juez Nunca he perdido un caso Y dijo una vez Vete pero no peques Que ni yo te condeno Pero no condenes Porque con la vara que midas Serás medido Yes Ya no me siento condenado Acusaciones del pasado El enemigo quiere que yo me sienta mal Y el lugar celestial es a tu lado Tú eres mi juez Decide tú Que pasará conmigo Si veré la luz del sol O sea al final se cumplirá mi destino Defiendes mi causa Lavaste mi sangre Al sufrimiento le pusiste pausa Bajaste a la tierra y te hiciste hombre Yo tengo un abogado Que es mi justo juez Nunca he perdido un caso Y dijo una vez Vete pero no peques Que ni yo te condeno Pero no condenes Porque con la vara que midas Serás medido Yes Oye Porque abogado tenemos para con el padre A Jesucristo el justo Alex Urdo O'Mairi Alejandro Onel Edo Primo Boyce En el elipsis De la A a la Z Pensaba que no tenía perdón Pero el sacrificio está hecho Yo quiero el cielo Yo no quiero otra opción Ahora hay que demostrar con los hechos Y si Jesús llega mañana Y si Jesús llega mañana El tiempo se te acaba Corre Esto es individual Porque los panas No van a hacer que los pecados se te borren Pensaba que no tenía perdón Pero el sacrificio está hecho Yo quiero el cielo Yo no quiero otra opción Ahora hay que demostrar con los hechos Y si Jesús llega mañana El tiempo se te acaba Corre Esto es individual Porque los panas No van a hacer que los pecados se te borren El sacrificio del calvario Clavos en los pies En las manos Acusado por su barrio Una corona de espinajes El vestuario Crucificaron a la estrella del estadio La sangre de Cristo te los borra Enjuiciaron a Sodoma y a Gomorra Vela tu cabeza Vela que la gorra Huye limpio Huye limpio Sin que nadie atrás le corra ¿Tú crees que yo voy a quemarme por vivir así? Quieren corromper mi identidad Desde que nací Al enemigo digo no Y él espera anunci Quiero apartarme del cordero Y ya lo conocí Pensaba que no tenía perdón Pero el sacrificio está hecho Yo quiero el cielo Yo no quiero otra opción Ahora hay que demostrar con los hechos Y si Jesús llega mañana El tiempo se te acaba Corre Esto es individual Porque los panas No van a hacer que los pecados se te borren Como dicen los dos miedos al final Las plagas empezaron a desfilar En Apocalipsis escrito está No ven como esto está Cristo a la puerta está Y viene un potestad A un mundo lleno de maldad Si viene mañana te vas Esto es tu furio y tu faz Y no todo el mundo se va Llena la lámpara aceite Olvídate los deleites Dale, salvate a los 20 Y ese parte del remanente Somos luz pero nunca intermitente Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Hechos 4.12 Amén Alejandro Sin sacrificio no hay ganancia Almighty Por eso él tuvo que morir La industria de los inmortales Onel Edu Nico Tiempo final Agárrate ese nombre Musicólogo Menes Almighty En elipsis La industria de los inmortales Ciervo Dímelo a Edu Dímelo a Edu Chacau Tú no estás apto Por ahí viene el rapto Tú no estás apto Por ahí viene el rapto Que se arrepienta Todo el que hizo un pacto Que se arrepienta Todo el que hizo un pacto Los enemigos de la crudo Se van a caer Los cristianos tienen el poder La esposa se va a someter Reprendemos el espíritu Es el saber Que soy cristiano Mi vecino lo tiene que saber Mi familia lo tiene que saber Voy a predicarle al mundo Porque el mundo lo va a saber Que a Cristo me salvo Lo va a saber No puedo morirme Sin cumplir con mi propósito Salvar millones de armas En mi propósito Ya no contamino Como el monóxido El pecado El cuerpo Le causa óxido Tú no estás apto Por ahí viene el rapto Tú no estás apto Por ahí viene el rapto Que se arrepienta Todo el que hizo un pacto Que se arrepienta Todo el que hizo un pacto Tú no estás apto Por ahí viene el rapto Tú no estás apto Por ahí viene el rapto Que se arrepienta Todo el que hizo un pacto Que se arrepienta Todo el que hizo un pacto Jesucristo dijo en su mensaje Que ese que codice A una mujer mirándole es adultero Soy como G.J. Que el mensaje no lo adultero Yo soy profeta desde el útero A revolucionar como Martín Lutero Yo soy cristiano Porque el diablo es portero Yo tengo la verdad Porque él es embustero Yo el pecado del mundo No lo tolero Biblia en rap Biblia en trap Bien bolero Si es por la gloria Es suyo Yo coopero Ananía se murió Por embustero Juda por traicionero Que no te pase Como el panadero Tú no estás apto Por ahí viene el rapto Tú no estás apto Por ahí viene el rapto Que se arrepienta Todo el que hizo un pacto Que se arrepienta Todo el que hizo un pacto Tú no estás apto Por ahí viene el rapto Tú no estás apto Por ahí viene el rapto Que se arrepienta Todo el que hizo un pacto Que se arrepienta Todo el que hizo un pacto Jehová Chico Pocopo Eso significa Jehová de helicóptero Que no necesita una pista Para aterrizar Porque él aterriza Donde quiere Cada cultura Lo llama diferente Es el dios de todo De toda la gente Y no quieras meterlo En una caja Nos estamos preparando Por si baja Yahweh Jehová Rafa Yiré El nombre tuyo Siempre lo diré Ya ve El único que todo ve Pero en África Le dicen Chico Pocopo Chico Pocopo Jehová El helicóptero Aterriza donde quiera Chico Pocopo Chico Pocopo Chico Pocopo No quieras meterlo En una caja Chico Pocopo Chico Pocopo Jehová El helicóptero Aterriza donde quiera Chico Pocopo Chico Pocopo Nos estamos preparando Por si baja El nombre encima De todo nombre El hijo del hombre Chico Pocopo Todo ojo Lo verano Te masombre Cuando salga la luz Todo lo que se esconde Yeah Los religiosos No han visto Que en África Te adoran Y no visten Como yo he visto La iglesia es diferente En Jalisco Pero todos somos El cuerpo de Jesucristo Man Dios creó Todas las cosas El piano no es del diablo Por una tecla tenebrosa No soy raro Por vestirme de rosa Dios no tiene culpa Que en la Biblia Tu no desglosa Tus planes son mas altos Que los mio Contigo estoy crucificado Yo tengo fe Ven a buscarme Aterriza y limpia Los pecados Chico Pocopo Chico Pocopo Yo va al helicóptero Aterriza donde quiera Chico Pocopo Chico Pocopo Chico Pocopo No quieras meterlo en una caja Chico Pocopo Chico Pocopo Yo va al helicóptero Aterriza donde quiera Chico Pocopo Chico Pocopo Nos estamos preparando por si baja Su voz Es como un estruendo De muchas aguas El temor se apodera de mi Y me pongo azul Como la bandera De Nicaragua Se metió papá en el asunto Los hermanos son mas fuertes Se andan juntos Yo me meto y les predico A los del punto Cristo es el único Que levanta un difunto Los cristianos en África Se visten diferente Bailan diferente Su estilo de música es diferente Pero se alaba El mismo Dios viviente Yahweh Jehová Rafa Yire El nombre tuyo siempre lo diré Ya ves El único que todo ve Pero en África le dicen Chico Pocopo Chico Pocopo Jehová El helicóptero Aterriza donde quiera Chico Pocopo Chico Pocopo Chico Pocopo No quieras meterlo en una caja Chico Pocopo Chico Pocopo Jehová el helicóptero Aterriza donde quiera Chico Pocopo Chico Pocopo No quieras meterlo en una caja La corriente La corriente La manera en la que ustedes alaben a Dios No necesariamente es igual en todas las culturas Siempre y cuando no nos salgamos de la Biblia De la palabra Que cada cual adora al Señor a su manera Mi nombre es Alejandro Edu Lico Barón Omi Shalom Ubrahot Profeta Josefón La gloria es de Jesús En el elipsis Almighty Quiero, quiero Yo es el primero Quiero, quiero Sé que no soy el primero En confesarme pa'l mundo entero No tengo amor al dinero Ya no es hacer chavo Es hacer lo que quiero Yo sé que Dios es lo primero Me tomano, no pongo pero Hay guerra espiritual Pero Dios es mi hermano Dios es lo primero Es lo primero La gente me sigue ¿Por qué? Porque Dios es primero Dios es primero Dios es segundo y tercero Dios es primero 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 Y yo sin él a la izquierda Soy un cero Yo soy el mozo Él es el cocinero Él es el mensaje Y yo el mensajero Alfa y Omega Principio y Fin Él me hizo un detox Y me puso clean Sin miedo a los hombres Temiendo el King A mí no me condena Ni el Sanedrín Yo le di mi vida por entero Las llaves de mi corazón Están en su llavero Él es mi rey Y yo su guerrero Llevo su palabra Por el mundo entero Y tú Y tú Y tú Aquel y tú Que no quieren cambiar de actitud Mi Dios le manda la solicitud Antes de que terminen en el ataúd No permitas que me olvide De tu misericordia conmigo Él vive Él vive Él vive Él vive 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 Todo lo que canto a Jesús Que lo escribe Él vive Dios es lo primero Él es lo primero La gente me sigue ¿Por qué? Porque Dios es primero Dios es primero Dios es segundo y tercero Dios es primero 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 God is first Él escribe mis verse Vivir sin él es como Gogol sin el search ¿Qué estoy haciendo? Poniéndome ready Pa' tradicar dentro de la church Un ángel me cuida, por eso no tengo la purse, no tengo la purse Lo primero que leí fue Sansón en los jueces Dios, líbrame de las filisteas que mi pelo crece Saca los que están por el pan y los peces Él nos libró de las tinieblas, dice el libro colosense Todo árbol que no dé frutos será cortado y echado al fuego No hagas tesoro en la tierra, dejarlo en el cielo, dice Mateo El que gana armas es sabio Soy emperador como Octavio Cuida lo que dicen tus labios, que tú estás abusando palabras del diablo Sé que no soy el primero en confesarme pa'l mundo entero No tengo amor al dinero, ya no es hacer chavo, es hacer lo que quiero Yo sé que Dios es lo primero, meto manos, no pongo peros Hay guerra espiritual, pero Dios es mi hermano, hermano Dios es lo primero, es lo primero La gente me sigue, ¿por qué? Porque Dios es primero Dios es primero, Dios es segundo y tercero Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero, oh 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 Tom, Lico, la corriente divina, en elipsis, un mighty. Caminando a punto de perder tu alma, rechazando al único que te salva. Es difícil, yo lo sé, es difícil, yo lo sé, es difícil, yo lo sé. Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos. Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos. Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos. Mi Dios es más grande que el de ellos, mi Dios va a desatar los sellos. Libreta de pecados, se encuentra este sistema. Piensen en el fuego, fuego, que el fueguito quema. Jugaste con el fuego, se enamoró de quemarte. Y quien te saca si te quemas por amor al arte. Me bañé con su sangre, me enamoré de la sangre. No me canso de decirlo, me casé con su sangre. Yo me como la Biblia, la leí ya dos veces. Y como la fe crece, él no desaparece. Mi Dios es más grande que el tuyo, si el tuyo es el diablo. Y eso es lo que hablo, soy como Pablo, que lo conoce el diablo. En el centro de la tierra, se encuentra ese sitio. No corras por litio, ni te corrompas como alcaldes de municipios. Tengo principios, tengo principios. No me des consejos si usted es un impío. Hay muchos vendidos, bailaron a los monos por dinero frío. ¿Cuál es el plan mío? Cambien las canciones de los caseríos que se encuentran perdidos. Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos. Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos. Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos. Mi Dios es más grande que el de ellos. Mi Dios va a desatar los sellos. Que descienda fuego, que descienda fuego. Pa' que los brujos entiendan que no estamos en juego. Elías, oro, el cielo y cayó candela. Una oración y se te apagan todas las velas. Sacrifican niños a Molok, siempre están leyendo el tarot. Gobiernos, artistas, complot, pa' que el humano viva los robots. Te quedas con el tronco solo, así como Dagón. El Kidolatra va pa'l fuego, así con el dragón. Ven las plagas y no entienden como el faraón. El verdadero reto es convertirte en un varón. Yo vivo en la luz, tú con miedo al apagón. Hablamos lenguas don, a mí Dios me dio el don. Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos. Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos. Me quieren matar, yeah, pero mi Dios es más grande que el de ellos. Mi Dios es más grande que el de ellos. Mi Dios va a desatar los sellos. La industria de los inmortales. Queco Music, Filipenses 1-6. Cristo te ama. Cristo te está esperando. Él es la verdad y la vida. Él es tu libertad. Aleluya. Siento que Dios me juzga cuando miento. Las acciones nunca se las lleva el viento. Qué bueno que existe el arrepentimiento. Yo siempre estoy en ayuno. La fe que tengo, que tengo a Jehová, mi desayuno. Estoy dejando de hablar, eso es perder el tiempo. Que me perdone Dios por maltratar mi templo. En ninguno de ustedes creo. Me tienen distraído con el sonido. No hables que tienes huevos, bobo, si yo tengo un nido. Me voy pa' África, pa' África sin amigos. Manso como Jesús, pero sin los testigos. Hacen que yo tenga hambre. Del cielo viene un enjambre. Yeah, escuchan todo lo que pienso. Ya pienso que tengo un alambre. Nos persiguen por nuestra alma y nuestra sangre. El diablo está haciendo que a mí me le hambre. Los cristianos mandan demonios pa' los mangles. Yo no creo en famosos ni en las redes sociales. Ellos se vendieron, estaban en especiales. Van a explotar como fuegos artificiales. Por ser tan vanidosos y superficiales. Yo soy un niño con problemas especiales. Pero los mandamientos para mí son esenciales. En ninguno de ustedes creo, 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 en ninguno de ustedes creo. Después de esta que me hospitalicen, me danme miedo, sus recursos utilizan. Siempre que despierto que está loco listo dice. No sigo a nadie, quiere que hagan lo que dicen. No existen sentimientos en su corazón. Te envenenan con el agua, con la carne y el sazón. Te promocionan homosexuales y la pasión. Siempre que estoy recto parece la tentación. No sé si Dios me cambia el nombre como a Jacob. Voy a hacerle fiel aunque me dé la lepra como a Hope. Yo no fumo pero soy un rasta como Bob. No me tiraban y ahora tengo explotado el guasón. Tienes que tener claro que Jesucristo existe. Él tiene el perdón pa' ti por todo lo que hiciste. Te aburriste de las cosas, son cosas las que tú vistes. Él está contigo, no importa cómo te vistes. Siento que Dios me juzga cuando miento. Las acciones nunca se las lleva el viento. Qué bueno que siente el arrepentimiento. Y luego, en ninguna oferta de creo, en ninguna oferta de creo. En ninguna oferta de creo, en ninguna oferta de creo. Game. El Pañانid que cambió el huevo. obedient. Oye, oye. Necesitas a Jesús. Lo necesitas. Ya mismo yo me quito de esto Y me pongo a salvar almas pa' papá Lo que todos deberíamos hacer Salvar almas pa' papá, eso es lo que él quiere Es el negocio Nosotros somos guerreros de Dios RKO Alex, el ecuatoriano Primo Boyz Music Estamos en guerra Ale, Alejandro Gracias Lady Gaga RKO El Eipsis El hijo del dueño Dímelo Natán ¿Qué fue? RD Estamos haciendo que la gente se nos mate Aquí en bueno o malo no existe el empate Ya deja de decirnos tantos disparates Que tú no eres de Dios, tú te viraste La música de siempre Eso te hace bruto Solo hablan de sexo Eso te hace bruto Drogas y pistolas Eso te hace más bruto Yo tengo panas brutos Y no quiero estar de luto La música de siempre Eso te hace bruto Solo hablan de sexo Eso te hace bruto Drogas y pistolas Eso te hace más bruto Yo tengo panas brutos Y no quiero estar de luto Entregarte a Cristo Un touchdown en fútbol Un kilo en voleibol Un home run en béisbol Siento que voy a las millas En la Mercedes Sport Si no es para algo positivo A mí no me dejo un corte Y tiro para el diablo Por lo menos yo no digo cosas Que no estoy haciendo Cuando en mis canciones hablo Feca, feca, feca Tú no endeca, tú no endeca Dios está esperando al teco Y al que vende la manteca Para que sirvan en su nombre Yo vine a trabajar pal duro Yo no vine a agradar hombres Los escombros no van pal cielo No te me escombres Y cuando viajas al diablo No te asombres Están siendo herramientas Sí, pero de Satanás Dios te dice Que con toda tu mente Tú lo amarás Aprenderás a predicar Demonios satarás Y como dice el sexto mandamiento Nunca matarás Matan el profeta Yo no quiero estar de luto Mis rimas son las balas Con que al enemigo ejecuto Cristo, la verdad Eso ni lo discuto El mundo me ofreció grandeza Pero lo vi diminuto Me ofrece mucha fama Es muy astuto Yo cambio mil años Por estar en su presencia Un minuto Sé que van a criticar Pero eso lo disfruto Si me están tirando piedras Porque le estoy dando fruto La vida es una sola Vívela Pero la verdad es una sola Síguela Dios va a juzgar Las obras buenas y malas Si estás libre de pecado La primera piedra Tírala Vamos, tírala Ven, mídela Al que le esté faltando fe Pídala Tú estás hablando de drogas En tus canciones Y hay niños escuchándote Tu palabra, mídela La música de siempre Eso te hace bruto Solo hablan de sexo Eso te hace bruto Drogas y pistolas Eso te hace más bruto Yo tengo panas brutos Y no quiero estar de luto La música de siempre Eso te hace bruto Solo hablan de sexo Eso te hace bruto Drogas y pistolas Eso te hace más bruto Yo tengo panas brutos Y no quiero estar de luto Yo aguanto toda la carga que viene Soy como un búfalo Aprende la palabra, tú tu testimonio, úsalo Enseñale a los niños con el evangelio, emúsalo El enemigo es ese que te dice, abúsalo Y le dice a los demás, acúsalo Después que hiciste, lo que hiciste, eres un gusano El diablo no me usa, no me usa, usa, no Porque yo estoy pa' servir al que del vicio me sanó Me bendijo con el Espíritu Santo Solamente hay un santo, baby, yo no creo en santos Yo he visto a Satanás, estoy curado de espanto Muchos son los llamados y Dios me escogió entre tantos Ustedes también pueden ser parte de esto Aquí solo hay un equipo que sirve, esto no es baloncesto Quieren ser diferentes y todos son como el resto Yo ando con el que borra órdenes de arresto Te profusiona la beat Yo gozo de dinero y respeto En la calle tengo mi poder Mi abuela está orgullosa de su nieto Gracias a Dios vivo me puede ver Yo gozo de caliente y mucha fama Fanático y mujeres por doquier Yo gozo de gente que me respalda Pero no tengo lo más importante Yo no tengo ese gozo en mi alma Ese que muchos suelen cantar Vivo en una tormenta y mi calma Ando esperando cuando va a llegar a menos Yo necesito a Dios en mi alma Dime que yo lo quiero conocer Y entonces si es verdad que él existe Al final nos tendremos que conocer, amén Al final no te conviene conocerlo tarde, arcángel Te pusiste el nombre de un ángel Y ataste el cielo como Pablo raspaste tu pelo Y gozo de gente que te respalda Pero que paso si es T-9 Necesitas a Dios, lo quieres conocer Pues agarra la Biblia y empieza a leer Pa' pasar el grado tienes que saber Yo gozo del talento, wey Fanáticos en el express, wey Me gritan que vuelva a chantear como antes Pero yo le temo a su ley Que ellos quieren que me queme Que me lleve el diablo como a Michael Jackson, nene Búscalo ahora, a ver lo que tiene Ya ni tu pack tiene que lo suene Pasa de moda lo que entretiene Prefieres brillar en un mundo maldito Que la vida eterna frene Gozas de esto, gozas del otro Pero no gozas del gozo La tormenta se lleva a tu techo Él decide si explota ese pecho ¿Qué pasará si mañana tú no te levantas, Botti? ¿Estás claro con él? Arregla tus cuentas antes que te quiten el carro Yo gozo de dinero y respeto En la calle tengo mi poder Mi abuela está orgullosa de su nieto Gracias a Dios vivo me puede ver Yo gozo de talento y mucha fama Fanático y mujeres por doquier Yo gozo de gente que me respalda Pero no tengo lo más importante Yo no tengo ese gozo en mi alma Ese que muchos suelen cantar Vivo en una tormenta y mi calma Ando esperando cuando va a llegar a mí Yo necesito a Dios en mi alma Dime que yo lo quiero conocer Y entonces si es verdad que él existe Al final... Sálvame, sálvame Áblame con sueños Quiero llegar a ese diseño Que tú preparaste porque eres el dueño De mi camino desde que soy muy pequeño Trato y trato Busco siempre Tu presencia que no se aleje de mi ser Tu palabra que mi fe siempre hace crecer Tú que tienes oídos y escuchas Tú que hablas, háblame Hazme saber que estás conmigo Para yo no rendirme Cuando te adoro siento un gozo Ya no quiero callarme Sálvame, ven y sálvame Que estoy a tus pies adorándote Tus misericordias siempre son nuevas, señor Creador de la luna y el sol El que nos libra del acusador Tus misericordias siempre son nuevas, señor Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Háblame con sueños Quiero llegar a ese diseño Que tú preparaste porque eres el dueño De mi camino desde que soy muy pequeño Trato y trato Busco siempre Tu presencia que no se aleje de mi ser Tu palabra que mi fe siempre hace crecer Tú que tienes oídos y escuchas Tú que hablas, háblame Hazme saber que estás conmigo Para yo no rendirme Cuando te adoro siento un gozo Ya no quiero callarme Sálvame, ven y sálvame Que estoy a tus pies adorándote Tus misericordias siempre son nuevas, señor Creador de la luna y el sol El que nos libra del acusador Tus misericordias siempre son nuevas, señor Yo quiero servirte Yo quiero adorarte Yo quiero servirte Yo quiero adorarte An elipsis Para yo no rendirme Yo sé que soy polvo Que sin tu aliento no tuviera vida A veces como Adam me escondo Pero de tu ojo nadie tiene salida Invítame a caminar Por el agua agarrado en tus brazos Quiero llegar a ese lugar Muéstrame el camino y guía mis pasos Tu amor es algo que yo no entiendo Pero ni la muerte nos va a separar La iglesia es tu novia Y estoy esperando vestida que llegue nuestro día Tu amor es algo que yo no entiendo Pero ni la muerte nos va a separar Aunque camine en un valle de sombra Tú iluminas todo el que te nombra Las escamas de mis ojos se cayeron como a Pablo Ahora puedo ver Tu espíritu vive en mí A tus brazos voy a correr Nada me detendrá Porque esa es la verdad Ahora vivo en el fuego Me diste libertad Me diste libertad Lléname de amor Lléname de amor Enséñame al farero como ser mejor Sabes todo de mí Sabes lo peor Pero eres el que me levanta luego de un error Tu amor es algo que yo no entiendo Pero ni la muerte nos va a separar La iglesia es tu novia Y está esperando vestida que llegue nuestro día Tu amor es algo que yo no entiendo Pero ni la muerte nos va a separar Aunque camine en un valle de sombra Tú iluminas todo el que te nombra Ni lo alto, ni lo bajo Ni la vida, ni la muerte Ni lo presente, ni lo porvenir Va a separarme del amor Del que me hace vivir ¿Quién me apartará? ¿Quién me alejará? De mi camino, de este destino Si voy al norte, si voy al sur A donde vaya está su luz Está su luz Está Jesús Aunque camine en un valle de sombra Tú iluminas todo el que te nombra En el elipsis Yo sé que soy polvo Que sin tu aliento no tuviera vida A veces como Adam me escondo Pero de tu ojo nadie tiene salida Invítame a caminar Por el agua agarrado en tus brazos Quiero llegar a ese lugar Muéstrame el camino Y guía mis pasos En el elipsis La gloria es de Jesús Una persona que se me murió Él fue muy bueno Pues al cielo fue No me contesta la pregunta Dios, dime qué sucedió Para que se fuera a qué Una persona que se me murió Él fue muy bueno Pues al cielo fue No me contesta la pregunta Dios, dime qué sucedió Dime por qué se fue Y me pregunto si yo tengo esperanza De verlo allá arriba y tener tu alianza Siempre hablo con Dios, me tiene confianza Por eso en mi boca está la alabanza Yo empiezo a danzar así como David danza Yo sé que tanto pecado es obvio Te cansa Tú vas primero que mi finanza Porque el que no cuenta contigo nunca avanza Que Dios te tenga en la gloria Nunca vamos a olvidar tu historia Tú por siempre vivirás en mi memoria Me enseñaste a darle amor El que me odia Yo aquí sentado Pensando que en la vida estamos prestado Tengo amigos muertos Otro arrestado Gente que nunca en su vida Ni ha molestado Yo espero que al Señor Lo hayan aceptado Pa' que disfrutan en el cielo, cielo No quiero irme Pero sí quiero ver a mi abuelo Pa' que me dé consejo Y poder llegar a viejo Manso como paloma Pero de nadie me dejo Con el evangelio Tú a la paz te transportas Agarra la Biblia Suelta la corta Que la vida es corta Si te llaman pa' misiones Aborta Que a ninguno de tus panas Tú le importas Si caes preso No te van a visitar Y en el silencio de tu celda Tú empiezas a meditar Que era mejor hasta ser militar Ellos te quieren deshabilitar Si te dan droga ¿Quién te va a rehabilitar? Una persona que se me murió Él fue muy bueno Pues al cielo fue No me contesta la pregunta Dios, dime qué sucedió Para que se fuera a qué Una persona que se me murió Él fue muy bueno Pues al cielo fue No me contesta la pregunta Dios, dime qué sucedió Dime por qué se fue Y me pregunto si yo tengo esperanza De verlo allá arriba y tener tu alianza Siempre hablo con Dios, me tiene confianza Por eso en mi boca está la alabanza Yo empiezo a danzar así como de habitanza Yo sé que tantos pecados Obvio te cansa Tú vas primero que en mi finanza Porque el que no cuenta contigo nunca avanza Que yo te tenga en la gloria Nunca vamos a olvidar tu historia Tú por siempre vivirás en mi memoria Me enseñaste a dar el amor al que me odia Oh, mighty Alejandro RKO Dímelo eso Dando Dime vida como a Lázaro Aunque te tardes cuatro días Más vale una hora junto a ti Más vale una hora junto a ti Que está perdido toda la vida Yo no me de ti que no quiero En el infierno perderme Dale vida a los muertos Devuélveme al huerto Quiero llegar hacia el cielo Sin tocar el aeropuerto Si resucitaste a Cristo También resucita a mi hermano Que está ciego y no puede ver Lo que está palpando tu mano Ese que crea Aunque se muera Vivirá Él te se aleja Aunque esté lejos Volverá Dios Revélate ante ellos Sapan que sin ti no hay nada Tu camino siempre es bello Tú me cubres con tus alas Bajo la sombra del Omnipotente Dame vida como a Lázaro Aunque te tardes cuatro días Más vale una hora junto a ti Que está perdido toda la vida Como la niña de Jairo Algunos no están muertos Duermen Lléname de ti que no quiero En este mundo perderme Dame vida como a Lázaro Aunque te tardes cuatro días Más vale una hora junto a ti Que está perdido toda la vida Como la niña de Jairo Algunos no están muertos Duermen Lléname de ti que no quiero En este mundo perderme Quiero que reconozcan que la muerte en ti es victoria Notoria Prefiero vivir la vida disfrutando de tu gloria Quiero que escriban mi historia Yo quiero tener la fe de Marta Salir hasta encuentro Nadie de ti me aparta Que todos lean lo que dice mi carta Y como dijo Pablo Su luz es bien la que resalta Que a través de mí puedan saber Que todo lo que respira tiene que reconocer Que no se puede vivir la vida sin temer Pero si en él puede creer Puede volver a nacer Dame vida como a Lázaro Aunque te tardes cuatro días Más vale una hora junto a ti Que estar perdido toda la vida Como la niña de Jairo Algunos no están muertos Duermen Lléname de ti que no quiero En el infierno perderme Oh, 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 oh Alabado sea el Espíritu Santo In your heart Cristo Le dio un corrientazo a Lázaro Que le devolvió la vida Baron Omi Humairi Mi nombre es Alejandro Edu Jay Batista Gabino Nico Primo Boys En el elipsis ¿Dónde está la judidonia, padre? Le he buscado por la tierra y los mares Que nadie se compare Que me acompañe a los lugares Tú eres una reina como Isabel Él todo lo sabe, te hizo entera Que ibas a llegar como lo ibas a ver La palabra dice confía, espera Me llegó la ayuda que esperaba Como Jacoba esperé Que a mi Raquel la soltarás Y siempre fiel le seré Esto no es un cuento de alas Tú sabes lo mucho que oré Como el ciervo de Abraham la que Le dé agua a los camellos esa es Virtuosa ¿Quién la hallará? Vale más que diamantes Esa es la verdad Se ríe de lo porvenir No se preocupa Pa' buscar un igual a la excusa en la lupa La que le teme al Señor será lavada Santo ¿Dónde me la tenía guardada? Llegó la guagua, estaba en la parada Que lindo su rostro como brillaba No come pan de balde No escoge cualquier cosa Busco un varón de Dios Pa'l altar y que no solo le dé rosas ¿Dónde está la judía y donia padre? La he buscado por la tierra y los mares Que nadie se compare Que me acompañe a los lugares Me llegó la ayuda que esperaba Como Jacoba esperé Que a mi Raquel la soltarás Y siempre fiel le seré Esto no es un cuento de alas Tú sabes lo mucho que oré Como el ciervo de Abraham la que Le dé agua a los camellos esa es Ella tiene algo que a mi me lleva Su nivel es alto y nadie le llega Mucha por la calle, ella ni en la acera Le rogué al Señor que ella fuera La que me agarre la mano en el viejo San Juan Que si pierdo la paciencia me traiga calma Ella es la que me consiente, la que me salva Porque ella camina recto y yo bailo salsa Que me agarre de la mano en el viejo San Juan Que si pierdo la paciencia me traiga calma Ella es la que me consiente, la que me calma Porque ella camina recto y yo bailo salsa Salga pa' afuera que usted me envenena Si no tiene lo antes menciono pa' cancelar Es que la sierva no pide candela Ella pide algo que no haya novela ¿Dónde está la ayuda idónea padre? Le buscaba entre los cielos y los mares Que a nadie se compare Que me acompañe a los lugares Ya llegó la ayuda que esperaba Como Jaco esperé Que a mi rea te la soldará O al fin siempre le seré Esto no es un cuento de llana Y este, su servidor Jay Khalil Ajá Esto es en el Ipsy Y se hace easy Wow Él me miraba cuando estaba solo Como frutista porque me conservo Yo me pongo el yermo como dice el siervo Derechito como dice el siervo Dios le bendiga como dice el siervo Como frutista porque me conservo Yo me pongo el yermo como dice el siervo Ando con papi en una guagua sin freno Extremo, todo terreno Somos felices en que tengamos menos Así sin freno, así sin freno Pero mañana habrá dinero Porque el señor es bueno Y de seguro nos prosperará Si nos metemos en el estudio Grabamos cuatro discos Y de seguro Dios bendecirá Con la pan para prendida como la RD No estamos en novela, yo no veo el RD Siempre leyendo Biblia Ya dejamos los TV Tú vives al revés Tú vives al revés ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hacer lo que te da la gana Pero esa no es Dale, métete a la salida Pa' que te escapes del diablo Pa' que te escapes del diablo Pa' que te escapes del diablo Dale, métete a la salida Pa' que te escapes del diablo Derechito como dice el siervo Dios le bendiga como dice el siervo Como frutita porque me conservo Yo me pongo el yermo como dice el siervo Derechito como dice el siervo Dios le bendiga como dice el siervo Como frutita porque me conservo Yo me pongo el yermo como dice el siervo Yo me pongo el yermo como dice el siervo Él me miraba cuando estaba solo Siempre estuviste ahí Gracias a la Biblia es que yo me controlo Buscando luz te seguí Tomar sus decisiones Que yo también estuve ahí Nunca lo vi pero si le creí Estaba muerto pero reviví Música Quítame la perce Súbeme el temor Yo sé que vivo en el error Suena la trompeta o si suena el tambor ¿Con quién me voy? Yo quiero hacerle el bien Pero me llame el mal señor Vivo en un cuerpo que no te quiere Rodeado de lujos y los placeres Dame más temor Yo quiero hacerle el bien Pero me llame el mal señor Vivo en un cuerpo que no te quiere Rodeado de lujos y los placeres Dame más temor Hoy me levanté pensando en el fuego ¿Qué va a pasar con mi alma? Voy a seguir jugando Que la cosa está seria Y no puedo cogerlo con calma Me dijeron solo Cristo salva El judío que tiene la barba Ponte la fe de chaleco Que el diablo no dispara balas de salva Dime quién te guarda Si tú estás pendiente a la falda Te crees que el dinero respalda Y no hay salvavidas Si cruzas la yarda Ciervo La sangre es caliente y yo hiervo Despírtame Dios y me duermo Que la gente se acuerde de ti Solo si estás enfermo Enfermo El pecado no tiene enfermo El diablo aparece sin cuernos Pa' llevarte preso pa' el eterno Donde no existe el invierno Yo quiero hacer el bien Pero me llama el mal señor Vivo en un cuerpo que no te quiere Rodeado de lujos y más mujeres Dame más temor Te acostumbraste a los lujos A tener placeres Al dinero y su flujo Que te digan los futuros el brujo Pero el diablo no tiene perdón Y tú sí No tiene perdón y yo sí Pero que Dios me perdona Si nunca yo lo conocí ¿Qué sentirán los cristianos? La gente pregunta Pero prefieren sentirse villanos Querer este mundo en sus manos Jura en vano Te envidia el hermano Se daña el más sano Racismo de blancos a negros Racismo de negros hispanos Que se multiplica el temor en mi cuerpo El gozo en mi alma La palabra de Dios se volvió mente y cuerpo Los amigos te sacan el cuerpo Lucifer se orgulleció porque eres belto Y por eso no ha vuelto Al cielo que tiene los buenos abiertos Yo quiero hacer el bien Pero me llama el mal señor Vivo en un cuerpo que no te quiere Rodeado de lujos y los placeres Dame más temor He estado al hombre Morir una vez Y después de esto el juicio Hebreo 927 Driz Mali Yo sé que te vamos a tener en el equipo ganador Mayri Christian Boys La industria de los inmortales Mikey Towns Christian La merma Descansando del cielo Directo Un mal drone Quiero Empezar Does deber Equipo ¡Suscríbete al canal! 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 vaya a pisar un coqui por ahí. Cuidao con el dragón que en camino viene por ti. Cuidao el sabor porque si no se puede morir. Póngase serio si el bote lo di aquí. Y yo por el embajo pensando en pájaro preñao, no me puse cero y guau, perdí lo que tenía a mi lado, por guillao me quedé arrollao. Pelea la batalla de pie parao, pelea la batalla gallo estueliao, si te cae y te guayas no te frustrao, vuelve y te levantas de otro a tu lado. Póngase serio si el bote, póngase serio si el bote. Póngase serio, póngase serio, póngase serio, póngase serio, póngase serio, póngase serio. Pelea la buena batalla, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla, dale pelea. Pelea la buena batalla como dice Pablo pero en el amor, no te come el bizcocho antes del cumpleaños, te dice Jesús por favor no le cause dolor. No la lleves por el lado incorrecto, no arranque esa flor. Tú deja que crezca en su ambiente si es bueno, pa' que ella no pierda su olor. Estudia lo que le gusta esa tarea, dale detalles que te vea, trabaja pa' sacarle par de sonrisas. Ya todo se va a dar, no caiga en la prisa, no seas frío con ella, tú no eres la brisa. Dale ya que tu camisa no quieras meterla en tu frisa, olvídate del queso y la pizza. Estás en un viaje aterriza, si el bote está en un viaje aterrizo. Póngase serio, siervo. Póngase serio, siervo. Póngase serio, póngase serio, póngase serio, póngase serio, póngase serio. Pelee la buena batalla, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla, dale pelea. Yo no me arrodillo Yo no me arrodillo, no Yo no me arrodillo ni mardoqueo No condeno a los cristianos como amán Dicen que son de Dios pero no aman Tienen otros dioses como el musulmán Si somos un solo cuerpo Porque una parte de este cuerpo tú quieres cortar Dicen que en tu iglesia yo no quepo Solamente porque esto quiero cantar El bautista vino con pelo de camello Me miran raro por tenis que no usan ellos Tener dinero no es pecado, mejor lean El que compró la tumba fue José de Arimatea El que compró la tumba fue José de Arimatea No me arrodillo ni aunque me sepulten con ladrillos Las murallas las tumbo con martillo Palabra, mucha gente no vive lo que habla Yo estoy rajando cemento, tú sigues rajando tabla A ver si construyes algo con tanta leña Porque te empeñan cortarle las alas al que sueña Sus pensamientos grandes pa' mentes pequeñas Quieren meterse a mi vida sin la contraseña Sin mi colección de tenis amor a la plata ¿Qué pasa con tu colección de trajes y corbatas? Si somos el mismo cuerpo porque me maltrata No has visto como la música lo rescata Nos queda, por comentarios no retroceda Cristo viene y poco tiempo queda Quieren meterme en jaula de gallina, yo siendo águila Solo me arrodillo pa' orar como G.J. Avila El bautista vino con pelo de camello Me miran raro por tenis que no usan ellos Tener dinero no es pecado, mejor lean El que compró la tumba fue José de Arimatea El que compró la tumba fue José de Arimatea Los discípulos eran pobres, ¿quién iba a comprar la tumba? Dios usa hasta los ricos, tu argumento tumba El problema no es reggaetón, el merengo cumbia El problema es tu mente que es como agua turbia ¿Tú crees que el diablo apoya, que yo use palabras? En los temas que hago y que en la mente abra, no Él prefiere que hable de pecado No quieren que predique, me quieren apartado Apártate, Satanás, que tú me eres de estorbo No ves las cosas como Dios, las veo tuyo en morbo Solo confío en el que sana sordo Su cruz calgo en el hombro, me salvo si lo nombro Me mira de su trono No me arrodillo si no es para orarle a él Al león de Judas de la tribu de Israel Manny, vamos pa'l monte a buscar presencia Pa' hablar de Dios no necesitamos licencia Bendito el Padre, bendito el Hijo Bendito el Espíritu Santo y bendita sea la palabra Pónganse a rescatar almas Esa es la misión Hay que dividirse Si somos un cuerpo Con esto no quiero decir que sueltes el AK-47 Ni que dejes de hacer lo que estás haciendo pa' ir a correr a meterte a una iglesia Cada ser humano conoce el camino del bien Y el camino del mal Cuando te vayas a convertir Es porque te nace del corazón Yo sé que convertirse no es fácil Enemigo ataca, me busqué el algo así Pero me dijo, ven con tu cruz y conocí la luz Yo sé que en julio tuvo su proceso, su desierto Sé que no es fácil, ya no cobraron un concierto Cristo me hizo operación del cor abierto Y ahora el corazón está abierto Los maones con los rotos vienen con la cruz que cargo Y su autoridad nos viene con el cargo A mi alma pronto la aplicaban ley de embargo Pero nos arrepentimos sin embargo Come frutita y viandita pa' que no se muera Su agro no mira a la nuera Se creen que la vida les cambia por mudarse pa' allá afuera Y solo logran convivir con la fiera Yo sé que convertirse no es fácil Enemigo ataca, me busqué el algo así Pero me dijo, ven con tu cruz y conocí la luz Conocí la luz Padre nuestro que estás en los cielos Libranos de todo mal y danos consuelo Es que ya no hay respeto por la vida Tus señales están cumplidas Y quisiera ver la tierra prometida Quisiera predicar tu palabra Y que mi alma no se pierda Antes que el cielo se abra Pero es que una sombra macabra me habla Me hace perder la tabla Y no puedo soltar la diabla Hacerte a Cristo como mi salvador A ver si las cosas en la tierra me van mejor Enderezar mi vida con tu espíritu y favor Y dejar de ser un matador Tu aborreces al pecado pero amas al pecador No cabe duda de que Dios es amor Tu consolador en tu peor dolor Pa'l que no tiene temor es fuego consumidor Todo ser humano tiene derecho al perdón Y a la salvación Él conoce tu corazón Pero la maldición de esta nueva generación Oye, están en las balas de un cañón Tengo tres hijas y dos sobrinos Y el día que yo no esté por cosas del destino Guíalos por tus caminos Y no dejes que se me pierdan Ni que mueran a manos de un asesino Cuídalo Yo sé que convertirse no es fácil Enemigo ataca, me busca el alguacil Pero me dijo, ven con tu cruz Y conocí la luz Conocí la luz Que es con Music Las cosas ya no están como en Pizarro Claro, claro Se mataron Y otros los arrestaron Julio te dice que No te conviertas y sueltas el AK-47 Pero yo te digo que soy socio Que la suerte Por el bien de tu alma Muchos buscamos de Cristo Cuando tenemos un problema Cuando estamos tristes O cuando nos llega el agua al cuello Pero nunca nos acordamos de él Cuando estamos gozando Cuando estamos en la de nosotros Pero él siempre se acuerda de nosotros Y eso es claro Solamente el que tiene el carácter de Cristo Es hombre, siervo Puede ser llamado varón Por el bien de sus armas, siervo Métame en manos, siervo No te dejes Amén It's the game changer Oye, tú necesitas a Jesús Búscalo El que te libre del pecado Que tire la piedra Piedra, piedra Que la tire Como David y Salomón Quitando la tierra Tierra, tierra Oye, dice así, dice así El Señor es mi pastor Y a mí nada me faltará El que corra tratando de cogerme Se fatigará Si algún día toca un discípulo Castigará La envidia es un pecado Un pecado como la irá El ángel del Señor Acampa con los que le temen Sigan los mandamientos Pa' que no se quemen En el infierno pagan Todos los que deben Los que no tienen fe Se mueren en la orilla Por más que remen Tú eres lámpara mis pies Una luz en mi sendero Alaben con el piano Y el pandero Si el evangelio Fuera Miami Entonces soy habanero Si fuera calle Soy un bandolero ¿De qué vale ganar el mundo Si pierdes el alma? Pa' mí solo asiste Jesús Y ese es el que controla el calma La paz de Dios Sobrepasa el entendimiento Que es un Mercedes Sin mantenimiento Que el Señor Te bendiga Y que te guarde Porque allá abajo Está que arde Yeah Que se salve flaco Que se salve chino Que se salve guarde Y que la familia No se le amargue Cree en Jesús Pa' que tú y tu familia Sean salvos Tú brillando como los calvos La fe es la garantía De lo que se espera Sabes como papi opera Nunca falta comida En la nevera El que te libre De pecado Que tira la piedra 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 Ah Como David y Salomón Quitando la tierra 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 Ah El que te libre De pecado Que tira la piedra 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 Ah Como David y Salomón Quitando la tierra 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 Ah El que perdona El que lo ofende Cultiva el amor El que hiciste en ofender Ya no tiene temor Ni está consciente De que el padre celestial Está alrededor Y se come a los malos Con un tenedor Antes que el gallo cante La primera vez se virarán Antes de que yo pegue Los que pecan Todos me tirarán Desde que me convertí Pa' lo bueno Tengo un imán Solo pienso en lo que opina Dios No importa el que dirán Si Pablo se queda un año y medio Predicando Me quedo hasta que me muera Arriba Me están esperando Él creó los cielos Y la tierra Y perdona Setenta veces Siete es al que erra Maldito el hombre Que confía en otro hombre Pana Yo confío en ese Que a los ciegos sana Todo puedo En Cristo que me fortalece El humilde prevalece Siempre es una oración Cuando amanece Porque de tal manera Dios amó este mundo Que nos dio a su hijo Que amo el más profundo La lucha no es contra nosotros mismos Sino contra demonios Que quieren arrastrarte Para el abismo No dieron espíritu De cobardía Sino de poder Del amor Y de dominio propio De la Biblia Es de lo único Que copio Ya dejen las drogas No se metan opios Saben que están mal Y dicen hasta esto Me crucifican Y no me molesto Yeah Con tus palabras Voy ganando mi respeto Pongan un canasto Que se respeto El que te libera Muy mal El que te libera Alejandro Dímelo a Neudi Muy duro papi Muy duro El que te libera El que te libera Edu Edu Primo boys En elipsis Oh man Hay conversaciones divinas Especiales Únicas Conversaciones que se vuelven canción Como en esta ocasión Alejandro Dale Quieren juzgarme Móntense en abordo Que desde que pesaba 300 libras Aguanto la presión por gordo Tanta marihuana Me hizo bipolar Me empecé a medicar Pero nunca me dejé de educar No hablar de calle Yo no quiero calle Todo esto es musical Todo empezó A los high school musical Llega la fama El dinero Panas se van a ospericar Y en mi corazón Falta lo angelical Los potes Estos llenos De percoset Sin miedo A la sobredosis Que me puede dar reset Ya la movie estaba set Eso es grabar Y repartir Todos los cassettes Yo estaba en un desierto Que ni el agua Quitaba la sed Nadie pensaba Que podía cambiar Ni yo mismo No cambia la velocidad Cuando llevas un ritmo Pero el espíritu Me sorprendió Me sorprendió Eso fue Dios mismo Me dijo Hijo Vine a rescatarte Del abismo Pa' que ríe Dios Mi palabra Se te van a cerrar Las puertas del infierno Pa' que las del cielo Abra La emoción Hizo el mensaje Correr por la recta Aunque acepto Que no fue De la forma correcta Tú te crees Que yo estoy jugando Con Dios Si fuera así Estuvieras ready Pa' decir adiós Esto no es un show mediático No estoy pendiente Al informático Dios me quitó Lo problemático Querido hermano Simplemente te has convertido En una carta leída En este mundo Donde tendremos aflicciones Pero confía en el Señor Porque él ha vencido al mundo Hay muchos que no aceptarán A este nuevo Alejandro Prefieren al viejo El Maire Y el personaje malandro Buscan un títer Y ha adaptado el sistema No quieren que tú seas Solución sino problema Otros dirán Que lo tuyo no es verdad Que es un efecto De la bipolaridad Que despertarás En una oscura realidad Y que volverás A cantar De perversidad Prefieren darte por loco Que darte la razón Pero tranquilo Que Dios ve el corazón Y de su reino No serás un visitante Sino un residente Aunque no te borres La cruz de la frente La gente es la gente Lo tienes que entender Y tristemente Hay gente pendiente A verte caer Para señalarte Y juzgarte luego Y con tu caída Satisfacer su ego Mira pa' arriba De allí viene tu socorro Jehová es tu castigo Y no el castillo del morro Ama, perdona, predica, aguanta Si siete veces caes Ocho Dios te levanta Yo solo quiero caminar en la luz Seguir hacia la cruz Sin perder la calma Debes poner tu mirada en Jesús Quien pagó con su sangre Por la paz de tu alma Están apostando a que me quito Y que mi carrera no voy a acabarla Del alfarero Tú nunca te sueltes Que él empezó la buena obra en ti Y va a terminarla Porque pa' seguir el Señor Hay que dejar la música No quiero convertirme en una pieza rústica Jamás ¿Por qué le molesta mi ropa Si soy solo un joven? Que a veces quisiera ser sordo Así como Beethoven Solo son leyes Sin Biblia Y sin fundamento Dios nunca va a querer Enterrar tu talento Y es mejor un casco De limpio corazón Que corbata y saco De juicio y religión Hablo pa' alcanzar judíos Pues si sos judío Pa' alcanzar los que no tienen El luma o el fundío Quieren verme hablando Sin autoridad y cabizbajo Hablo así porque no estoy En pecado ni pata abajo Tranquilo Que a muchos de los que han subestimado Se les revelará El sepulcro blanqueado Porque Dios usa lo vil Y menospreciado Para avergonzar A los que se creen demasiado Se meten a mi red Y a comentar la negativa ¿Dónde está tu ayuda? El prójimo y tu iniciativa ¿Qué puedo hacer Pa' que mis colegas Se tenacristo Yo conocen sus palabras Y las señales las han visto El juicio en las redes Tienes que soportarlo No hay nada que tú puedas hacer Para evitarlo Y a tus colegas Enfócate en predicarles Que el espíritu Es quien va a convencerles Y a confrontarles Oye Willy ¿Tú crees que Dios ama A los homosexuales? ¿Qué bendición tienen Los ángeles son asesuales? No sé qué responder A preguntas de sexo ¿Quieren que hable con amor? ¿A qué se refieren con eso? Claro que Dios ama Y recibe a los homosexuales Al igual que a los heterosexuales Más aborrece el homosexualismo Porque los ama es que no quiere dejarlos iguales Yo solo quiero caminar en la luz Seguir hacia la cruz Sin perder la calma Debes poner tu mirada en Jesús Quien pagó con su sangre Por la paz de tu alma Están apostando a Dios me quito Y que mi carrera no voy a acabarla Del alfarero Tú nunca te sueltes Que él empezó la buena obra en ti Y va a terminarla ¿Qué tal si terminamos esta canción? Orando por el género de la música urbana Señor Hoy quiero pedirte por el alma de John Zeta Abre los ojos de Darrell Que Bad Bunny entienda Ilumina Noriel Ilumina Jun Trae a Ozuna, nuestro equipo Junto con Anuel Sálvale Rose Salva a Liano A Rau A Mike Ten misericordia de Brian, Señor Ten misericordia de mi alma Y de todos los colegas Que están en ese mundo oscuro Bendice a Tego Bendice a Yankee Gracias por Héctor Delgado Gracias por Redimido, Señor Gracias por Yomar Por Cristian Ponce Por Julio Ramos Gracias por Candelita Gracias, Señor Señor Así también te quiero dar gracias Por la vida del Maestro Vico Si Nuestra mayor inspiración en este género E-D-D-I-E Huizzo Chi Residente Lápiz Consciente Señor Termina la obra que empezaste en Huizzing En Yandel Señor Mira Tempo Moza La Para Arcángel Don Omar El Alfa Parro Vaqueroso Don Miguel El Tóxico Señor Mira Niki Llama J Balvin A Maluma Señor Tú conoces sus corazones J King y Máxima El Rochi Papá Secreto Bendice a Ñengo Flow Señora Cosculluela Que puedan tener un encuentro contigo Chelo Chucky Chelo Chucky Mica Ultra Mega Joel y Randy Señor Revenate en la vida De todas las mujeres del género Mira a Kazoo Nati Nataya Y B Queen La Insuperable Meli Mel Señor La Materialista Becky G Karol G Farina Y Gracias Señor Por lo que has hecho en la vida De Danai Suárez Señor Te presento a todos los artistas del mundo Que puedan tener un encuentro contigo Y que puedan utilizar el instrumento de la música Como un canal de bendición Amén Mi memoria será bendita Mira Gigi Ávila No me ciego por la Dalila Aprendí a volar Me convirtí en un águila Apóstol como Gigi Ávila La iglesia con la escadilla Mi Jesús es el de Gigi Ávila Por vos soy Tú me diste vida Tenemos una imprenta pa' los tratados Dándole puño al diablo en el costado Mi sabiduría me costó lo que ha costado Porque soy raza negra Me dicen tostado No creo en la suerte Dios no tira dados Albert Einstein lo decía Lo he estudiado Mandaron ángeles Aquí estoy custodiado Porque entendí el negocio El padre soy aliado El enemigo quiere mi preciosa Calma Pero va a sonar la trompeta Are you ready mama? También soy una maravilla Me lo dijo Lama Queremos a Hostia en el cielo Y su llama Queremos a Drake Ghost Plan Y su llama Me pongo lana del cordero Hijo del rey Tú me llamas rey de lana Calabamos nuestro rey Mi memoria será bendita Mira Gigi Ávila No me ciego por la talila Aprendí a volar Me convirtí en un águila Apóstol como Gigi Ávila La iglesia es con la escadilla Mi Jesús es el de Gigi Ávila Borboso Y tú me diste vida Y si algo es lo que digo Vuelo la ley Búscame un experto Y ando con Edwin Prado Mi abogado lo respeta A todos los jurados El abogado yankee Ese es mi abogado Pregúntale a Lito En CK CD Que aprendí a rapar Cantando su CD No soy película Nunca me dividí Ahora es que estoy viviendo Yo nunca viví En Belén no soy Como Messi B Solo estaba aprendiendo Ahora ya sí aprendí No me disculpo Si con Biblia Fue que te ofendí Lo mismo me he visto De Sara Que he visto ofendí Aquí todo tiene un precio Y yo no me vendí Él paga mejor Que ese diablo Si por él viví Van a hacerme un Richard Mil Solamente pa' mí Soy del Rey Jesús La iglesia desde Miami Puedo quemarme en el infierno Porque por no hacer caso Para mí ya no hay un cielo eterno Mil pesadillas cuando duermo Y de los vicios me quito Por eso no me siento enfermo Hay una guerra en el cielo Y la tierra se está oscureciendo Yo sigo viendo ángeles cayendo Y así me defiendo El infierno está ardiendo Como el infierno No estás entendiendo Lo que te estoy diciendo Hay una guerra en el cielo Y la tierra se está oscureciendo Le echo daño a mucha gente Les pido disculpas Por mi ignorancia tengo culpa Porque yo era un jugo de naranja Sin la pulpa No voy a seguir dañando con la música No importa si me usurpan Fueron cuatro años Llevando un mensaje erróneo Me convertí en lo que cantaba Yo era un demonio Muchas aventuras Alérgico al matrimonio Yo viví en la guerra de Roma Como Marco Antonio Compra cadenas Compra más ropa Compra más carros Y va muriéndose el espíritu en el jarro En las redes sociales Ves anuncios y quieres más cosas No te cansas de una vida tan vanidosa El dinero importa Pero con calma, calma, calma Que no vale más que tu alma ¿Tú te crees que el día del juicio final Ya no está cerca? No le tienes miedo al infierno Toda esta gente está cerca ahí Llevo tiempo que siento que Dios me llama Y su amor por mí es más grande que la fama No voy a amanecer con otra mujer ajena en mi cama Empecé a creer porque al leer Vi lo que el pecado significaba Y me di cuenta de lo mal que estaba Si hasta yo mismo me mataba Por todas las pastillas que me tragaba No tenía conciencia ahí Y sigue creyéndole a la ciencia Que de los monos es tu descendencia Prefiero ser una oveja que ser un lobo Prefiero ser una nube que ser un globo Prefiero el cielo blanco que el infierno rojo Que él tenga misericordia del hambriento que hizo robo Donde quiera que me paro es un chisme Gente hablando de la gente me dan ganas irme Quiero esto, quiero lo otro Este tiene aquello Más pendiente a la vida ajena que a la de ellos Así te tiene Facebook, así te tiene Insta Te ofrece 100 mujeres nuevas para tu conquista Buscando la perfección de una revista Es más agradable para el padre un conformista Amigos, mejor decimos compañeros Los perdono por cizañeros Yo estoy más feliz que un niño que un plañero Porque ahora puedo quitarme la máscara y ser verdadero La Biblia no tiene error y solo me hace un par de páginas A veces leyendo sale la lágrima Que mañana esto se acabe, ¿te imaginas? No me asusto porque en el libro dice cómo termina Dale suave en el trapecio que la cual defina El mensaje que estás llevándose te desafina La verdad es transparente como el agua fina Tenía dolor pero la fe es como morfina Cantantes que están hablando de matar Si mataran estuviera muerto o en la federal Todo lo que dicen solo para generar Ni la Mayda que el que te escuchaba está en el funeral Las almas que se pierden Diosito te las cobra Yo regaba el veneno yo era una cobra Ya tú has visto la serpiente como obra Por eso te entrego mi vida aunque todo me sobra Siento que tú vives en mi cuerpo Se prende la corona Me dan vibraciones, se paran mis pelos Siento que el mundo es otro cuando lo observo El diablo se devorona Sabe que Cristo es el verbo Tengo el respaldo de Jehová Me dice que pa'l cielo tú no vas Yo tú me arrepiento ya ayer Cuarenta ladrones como Alibaba Que quieren robarme hasta la silabada Nueva religión de que si solo existe una Yo contra ustedes tengo una vacuna Yo estoy escogido así desde la cuna Y le grito las palabras a ustedes como lobo a luna Como Tupac llegó el que ilumina a ti Murió en la cruz porque mi cruz te importa tanto a ti Yo tengo el cielo seguro que desde el Bugatti Que Jesús me lo da todo gratis, amén Puedo quemarme en el infierno Porque por no hacer caso para mi ya no hay un cielo eterno Mil pesadillas cuando duermo Y de los vicios me quito y por eso no me siento enfermo Hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo Yo sigo viendo ángeles cayendo y así me defiendo El infierno está ardiendo como el infierno No estás entendiendo lo que te estoy diciendo Hay una guerra en el cielo y la tierra se está oscureciendo El que encubre sus pecados no prosperará Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia En elipsis En elipsis Humairi Alejandro Quieren mi corona, quieren mi corona El enemigo se ve en cero, se queda en dona Ganando esta carrera Ganando esta carrera y no es taitona Ando con Cristo el que levanta el coma como ayer Gracias a sus leyes, vivimos como reyes Regamos su palabra pa' que el pacto se eye Te llevando al cielo, yo de arriba te vuelo Despertar a tu imagen, ese es mi anhelo Quieren mi corona, quieren mi corona El enemigo se ve en cero, se queda en dona Ganando esta carrera y no es taitona Ando con Cristo el que levanta el coma como ayer Quieren mi cabeza como la del Bautista Soy talentoso como un niño bautista Voy a ser un ministro, también quiero ser artista Dios bendiga a todos los que hacen pistas El señor me dio talento si lo multiplique como en Mateo No lees la Biblia por eso es ateo La palabra siempre la cateo Ni pastillas ni maricapeo Saben todo lo que hago por sateliteo Quieren matarme como Caín mato a ver Voy a confundirlos como la lengua en torre va a ver Se cortan muchos árboles pa' hacer papel Y el tratado lo terminan botando en el zafa con aquel Traición 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 Fue lo que sintió Cristo en esa ocasión Traición Traición Pa' salvar no es que fue su crucifixión Quieren mi corona, quieren mi corona El enemigo se ve en cero, se queda en dona Ganando esta carrera y no es Taitona Taitona Ando con Cristo el que levanta el coma coma Yeah Tengo mi posición al lado del trono de Dios Quieren mi corona porque no hay dos Por culpa de la pornografía todos terminan precoces Eso es genocidio, un crimen atroz Yeah Vete y cuéntale a Hugo que mi Cristo es el boss Los pecados son el fango y voy en motocross Con la ropa Fox, el el uno yo soy el dos En el infierno te espera el cocodrilo de la cosa Tengo ángeles que me vigilan cuando salgo Gracias a Dios por cuidarme, yo no soy un pargo Yo sé lo que valgo Yo peso más de lo que pesa el agua es falgo Y sin embargo a nadie me presto, con Cristo me guardo Yeah Gracias a sus leyes, vivimos como reyes Regamos su palabra pa' que el pacto se velle Te llevando al cielo, tú de arriba te vuelo Despertar a tu imagen, ese es mi anhelo Quieren mi corona, quieren mi corona El enemigo se ve en cero, se queda en dona Ganando esta carrera y no es Taitona Ando con Cristo el que levanta el coma coma yeah He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que nadie tome tu corona Mi nombre es Alejandro Lil Mairi La Corriente Elipsis RK out La Corriente Divina Lil Mairi out El enemigo quiere que me salga del camino Siempre pendiente a lo que hago, hago Piensan tanto en mí que se pusieron vago Oh, oh, oh Energía, quieren mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero fuera de la vía Como no tiene salvación quiere la mía Energía, quieren mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero fuera de la vía Quiere sacarme pero fuera de la vía Como no tiene salvación quiere la mía Si no es palgo positivo no te pegues Llego a la meta antes que el enemigo llegue Si te confieso mis errores no los riegue Que estoy confiando en tus palabras mal no bregues Tu vida está para que a Cristo se le entregues No hagas como Pedro el Señor no lo niegue Pa' pasar como en Egipto de Plaga viene un despliegue Pero me voy con la iglesia cuando despegue En la escuela me molestan todos los nenes Pero le estoy orando a Dios pa' que lo frene Gracias Señor tengo hermano pa' que me entrene Me enseñó la mujer antes de que le estrenen Hoy en día para todos sacan memes Humillan a los otros para que se quemen No me den insultos, oraciones temen El que anda con Jehová ningún demonio teme Energía, quiere mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero fuera de la vía Como no tiene salvación quiere la mía Lil Mighty, oh El enemigo quiere que me salga del camino Siempre pendiente a lo que hago, hago Piensa en tanto en mí que se pusieron vago Energía, quiere mi energía El enemigo quiere quitarme la fuerza mía Quiere sacarme pero fuera de la vía Como no tiene salvación quiere la mía Yo no creo en adivinos Se quieren comer mi cuerpo como con el pan y el vino Dios es tan santo que perdona el asesino Yo quiero ver cuando quemé todos los casinos Hoy me vestí de lino fino Yo se dissenir los demonios de fino Aquí a ver esta muerte voy a poner un pino Pero espiritual porque es espiritual y él es divino Voy con precaución en mi carrito Tesla El plan de yecho a su voluntad hacerla La fe mueve montaña a montaña a moverla Va a ser Santa Claus, ya tengo la poveda Energía solar que le dé luz al hogar Va a haber tanta agua pa' África y no se va hogar Carros eléctricos no es sucia en nuestro lugar Más escuelas seguras donde niños puedan jugar Energía, energía Fuerza mía, fuera de la vía Como no tiene salvación quiere la mía Lil Mairi, Olmairi Nosotros somos hijos de la luz La corriente más pura La Tesla Jaja RKO Dímelo Edu Lico Baron Omi La industria de los inmortales, ciervo Un Mairi Alejandro Henelipsis Secretos Coge un papel Apunta lo que voy a decirte Hasta que no te diga no vas a irte Escucha lo que voy a compartirte Obedece a Dios así Jesús va a poder servirte Te revelo los secretos Te cuento misterios del hombre Te cuento secretos del alma Origen del poder Tú solo con calma Tú solo con calma Tú solo con calma No pierdas tu alma Tú tienes un alma No tengo que confesarme con el cura Me confieso con el que está en las alturas Él tiene un cinturón de oro en la cintura Somos santidad de blanco sin pintura Veo todo en colores sin caricaturas Tengo horas en los pietos y vendiendo frituras Un licenciado sin licenciatura Hay de Alejandro, otro el mighty Hay de Acura Hay de Al Momento Hay de Ayuno Padre Ayuda Le aconsejo que no pasen por Bermuda Ese triángulo son tres una locura Está asustado el que demuestra que se apura Y más perdido el que se cree que es bueno a estas alturas No te creo sonrisa aunque te ponga tentadura Tú quieres seguir así mantenga esa postura Tu corazón ya necesita un punto de sutura Tomás Edison bombilla prendía Me dicen chazan un niño con hombría No tengo hijo pero sigue tengo cría Tengo cicatrices y estrías Te revelo los secretos Te cuento misterios del hombre Te cuento secretos del alma Origen del poder Tú solo con calma Tú solo con calma Tú solo con calma Paciencia No pierdas tu alma Tú tienes un alma Bautices en el nombre del espíritu Como muchas palabras Mira mi actitud Mira mi actitud Estoy en plenitud Critica al peri tu Critica al peri tu Yo tengo esa actitud No cambio el mensaje por la multitud La paciencia eso es una virtud Quien se salvará eso es una inquietud Vender el alma no tengo esa longitud Si yo no veo quien verá por mi salud Un demonio quiere atar mi juventud No tienen cuerpo si te venden ataúd Quieren extinguirme como el mamut Aprendiendo del termud Un rajatabla El misterio me fascina No cualquiera coma a ti en esta cocina No cualquiera pone un tema en mi bocina Con un papel Apunta lo que voy a decirte Hasta que no te diga no vas a irte Escucha lo que voy a compartirte Obedece a Dios así Jesús va a poder servirte Humairi Yo era Desde ley John Dow Edu En elipsis Que me dicta en sentencia Yo he fallado mil veces, mil veces fallé Pero hoy me humillo ante tu presencia No quiero que me dicten sentencia No quiero que me dicten sentencia No, 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 no No, 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 no Me hiciste perfecto y por mis defectos Es que soy perfecto Guíame por el camino correcto Oh, oh, oh Sálvame de esto Oh, oh, paciencia, clemencia, responde el call de emergencia. Me presento ante tu presencia, ante tu tierra, tu cielo y tu ciencia. Si te fallo me perdonas, mi alma quiere la corona. De pie porque soy un soldado que nunca abandona. Y él me protege, se acerca pa' que no me aleje. Sorte el volante pa' que tú lo manejes. Yo he fallado mil veces, mil veces fallé. Pero hoy me humillo ante tu presencia. No quiero que me dicten sentencia. Ah, 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 ah. Yo he fallado mil veces, mil veces fallé. Pero hoy me humillo ante tu presencia. No quiero que me dicten sentencia. Ah, 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 ah. Mal informao. Me he convertido y muchas almas se han transformao. Deja los placeres, no es un quitao. Como Redimido dice, los tenemos trastornao. El diablo con el plan de figurao. Tú luces desinformao. Yo que tú me arrepiento de tus pecados. Tú sabes que Jesucristo está ahí al lado. Gracias a Dios por llevarme al desierto. De mal no se vive, te digo desierto. En el cielo a Dios le hago un concierto. Cuentón abierto, salvación cubierto. Mejores los pocos del justo. Qué fortuna de pecadores. Agua pa' sus alrededores. La fe la que mantiene los motores. Menciona mi nombre Condores. Pa' que no me llegue muerte ni flores. Blanco y negro no hay más colores. Solo existen dos señores. No estarás con mami cuando llores. No llamas ni pa' favores. La tentación es como el ajo de sabores. Que va a derretirse cuando a Cristo yo lo adore. No te creas grande como el sol. Que no te pase como en abucado dinosaur. La Biblia pesa mucho, has visto su grosor. Los pecados son metales y lléves tienen un sensor. Seguir pagando no es una opción. Dejo todo por la salvación. Yo he fallado mil veces, mil veces fallé. Pero hoy me humillo ante tu presencia. No quiero que me dicten sentencia. Ah, 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 ah. Saelo. Pa' el equipo ganador. Dímelo, pillo. Esto es Anelipsis. Eh, tú. John Dow. La industria de los inmortales. Bienaventurado el varón. Que soporta la tentación. Porque recibirá la corona. He visto tantas cosas. El ojo nunca se cansa de ver. El tiempo no se cansa de correr. Yeah, yeah, yeah. Tú tampoco te cansas. Tus ángeles me van a proteger. Dichoso es el que tú vas a escoger. Todo lo mejoras. Los querubines y los ángeles te adoran. En el cielo nadie sabe la hora. Que vas a venir. Solo el Padre que siempre nos perdona. Todo lo mejoras. Los querubines y los ángeles te adoran. En el cielo nadie sabe la hora. Que vas a venir. Solo el Padre que siempre nos perdona. Gracias por tu misericordia sanador. Me libraste del dolor. Que yo tenía por no conocerte Señor. Ahora todo me va mejor. ¿Cómo pueden vivir alejados? Porque rechazan estar a tu lado. Señor. Tú solo quieres borrar su pasado. Darle paz al que está desesperado. Dime. Y si el día llega. ¿Quién se va contigo? ¿Qué? 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 No no tienes amigos. Que no hicieron caso. Que no hicieron caso. Hoy solo te pido que sigan tus pasos. Oh. He visto tantas cosas. El ojo nunca se cansa de ver. El tiempo no se cansa de correr. Yeah. Tú tampoco te cansas. Tus ángeles me van a proteger. Bichoso es el que tú vas a escoger. Todo lo mejoras. Los querubines y los ángeles te adoran En Barcelona nadie sabe la hora Que vas a venir Solo el padre que siempre nos perdona Todo lo mejoras Los querubines y los ángeles te adoran En Barcelona nadie sabe la hora Que vas a venir Solo el padre que siempre nos perdona Tengo el control de todo mi cuerpo Como de la palabra que es su cuerpo Tengo dominio propio, ya no obedezco mi cuerpo Cada cual tiene su función unido, esto es un cuerpo Siempre en la mano la palabra que es mi espada Siento ríos de aguas vivas y cascadas Soy el león que se escapó de la manada Ahora tengo las ovejas ordenadas Tú coge tu cruz y sígueme Porque yo sigo el rey, me deleito en su ley No estoy jugando play, no te lesiones clay Que necesitan más bombazo con el stay Necesitan de Jesús los heteros y los gays No busques que te caiga el peso de Jesús encima Porque está muy fría esa piscina Y no te salgas de la Biblia Siervo verifica tu doctrina Yeah, yeah, en elipsis Con el legendario ministro Funky Tim Melonel Díaz La industria de los inmortales Edu Yondo Díaz 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 Díaz